Música Con razón el chico Gaciosa Que buen apodo Si, si, bueno Nos tendría que pagar la Gaciosa Así Muy bien saca Otaviani Arrancó el partido Ha movido excursionistas Lo vivís por la pantalla de Mirada Alviverde No pudo recepcionar bien Villordo Lo hace rápido Nobile La pilota viene ahora al centro pasado Buscaba Franco Benítez Termina sacando el número 4 Rodrigo Figueroa Ya tenemos 13 minutos de este primer tiempo Lo vivís por la pantalla de Mirada Alviverde Donde ya podés suscribirte Pilota por arriba Viene, ahí le vamos a pasar el micrófono A Trica Viene en el centro pasado Se lo terminó perdiendo la guisa Se lo terminó perdiendo la guisa Apareció solo por el segundo palo Ahí vamos a ver la repetición Primer llamado de atención Primer tirón de oreja Para excursionista Lo hace Nobile rápido para Benítez Viene en el centro de Benítez Segundo palo Quiere Pizarro Lo terminó sacando Excursionista Sabre Finalmente no Es el jugador Piedra Que la tiró al córner Tiro de esquina Tiro de esquina Ahora Para italiano Cuando se levanta El público local Que entiende El partido Viene en el centro pasado Quiere Pizarro Pilota por arriba Ha ganado nuevamente Como quiso italiano En el área de excursion Tiene que tomar cartas en el asunto Para que no se le vaya Tampoco de las manos La situación Muy bien Le va a pegar Villordo Pierna Izquierda O Galeano Con la derecha Si estás del otro lado Metiste dentro del área ¿Qué esperás? Puede estar el primero Va Villordo Pierna izquierda Punto penal Queda Barrios El arquero Ancho Berri El arquero Ancho Berri No pudo en primera instancia El jugador Piedra La pelota siguió De largo Y le quedó a Barrios Que definió Para que Ancho Berri Se vista de héroe Y la mande al córner Bueno Los dos cumplen el mismo día Más allá Que tienen dos años de diferencia Por edad Tanto Guido Como Nicolás Pizarra Muy buen dato La pelota de Figueroa Que la tira a cualquier lugar Figueroa Figueroa me parece Que se fue al cumpleaños De Pizarro Me parece Sí, ¿no? Muy bien Pilota por arriba Iba quedando ahora A la izquierda A Italiano Línea de fondo Bien en el centro No, ahora sí El centro por lo bajo La tuvo que sacar En el fondo Escurcio La pilota le queda De cuadro Que le pica El arco Cajal Que miraba Tenía todo controlado Igual el número uno Saque de arco Para excursionistas La tiene el Azzurro Juega atrás con Pizarro Espira Escurcio Pizarro Busca compañía Tiene que jugar con Mantovani A la marca Va Otaviani Benítez Pizarro La tiene el capitán Espira Excurcionistas Se termina El primer tiempo Pilota para de cuadro De cuadro Que la baja Busca compañía Línea de fondo Viene el centro de cuadro Pelota atrás Pizarro Y por arriba Del travesaño Lo que se ha salvado Lo que se ha perdido Italiano Es de lo que se ha salvado Excurcionistas Quedaba parado Cajal Ya fuera de la jugada Definió Pizarro Y por suerte Para excursio Se fue elevando El cabezazo De Pizarro Y saque de arco Va a tener más espacios Y el juego Se va a hacer mucho más fluido Y más entretenido Para tanto Los espectadores Que están acá En el estadio Como aquellos Que están siguiéndolo Por la señal De Miral y Verde Muy bien Muy bien Martín Es cierto Espero que no sea así Que no se conformen Con tan poco No, no Por favor No esperen Que solamente el punto Sea lo único que sirve Ha comenzado El segundo tiempo Y la pelota es Naval Pelota por arriba Va Espósito La quiere Espósito Estaba adelantado Espósito Estiro libre Para excursionistas Lo vi por la pantalla De Miral y Verde Donde ya podés suscribirte La pelota La regala Escurso Y la pelota es Naval Espósito Va Benítez Es Pansardi Finalmente Que tira del centro Pansardi Un poco desviado La pelota viene Hacia la izquierda Para Decuadro La tiene Decuadro A la marca Va Figueroa Sigue Decuadro Se mete en el área Pelota atrás Cajal Se queda con la pelota Con algunas dudas Parecía que se le escurría De las manos A Cajal Pero ya se queda Con la pelota Cuando aparecía Espósito Con Benítez Y juega para Lorga Busca compañía El Orga La marca va Galeano Ganaba media Sigue el Orga Con la pelota Entrega para Benítez Benítez con el balón La juega para Nobile Recibe Nobile A la marca Va Barrio Nuevo Pilota Hacia adelante Para Pansardi Ahora para Nobile Viene en el centro Hasta la deja correr Espósito Líquida Decuadro Alarco La pelota se fue La pelota se fue Cerrando Con una comba Bárbara De Decuadro La dejó pasar Espósito Los tubos En los pies Decuadro Italiano Pilota que vendrá Dentro del área Viene en el centro De Villagordo La terminó sacando Mantovani Dudó muchísimo Ancho Berri Pilota Al córner Nuevo tiro De esquina Ahora del otro lado Va Villagordo Igualiano también Una situación Medio forzada Porque tampoco había Nadie que hubiera llegado El otro No quiso mucho Mantovani No quiso mucho riesgo Y directamente La mandó al córner Por ahí Se dice que atrás Entraba un jugador Escursionista Que no entraba De hecho Si se ve la jugada No había nadie Pero tampoco Quiso correr ningún riesgo El defensor del italiano Tiro de esquina Para excursionista Metete en el área ¿Qué estás esperando? Le va a pegar Villagordo Viene en el centro De Villagordo Cabezazo de Barrios A las manos Dancho Berri Despeja en el fondo El jugador Del local Y la pelota Le va quedando A Curzio Que insiste con Herrera Pilota para Galeano Está Galeano Engancha Galeano Juega atrás con Rodrigo Figueroa Pegale Le pega Figueroa Por arriba del travesaño Muy lejos El remate de Figueroa Muy bien Los dos cambios Para los 27 minutos Para los 27 minutos 45 de este complemento Complemento Mete y mano Compriva La pilota Hacia adelante Se viene Italiano 3 contra 2 Viene Italiano El centro Atrás Cabrera Cajal Que pilota Saca Cajal Que pilota Saca Cajal Cuando Definía Cabrera Muy bien El número 1 Que ha salvado El arco de Curzio Para Cajal La juega Cajal Por lo bajo Y a la derecha Como ves en la pantalla De mirada Alviverde Para que reciba Piedra Ya la juega Para Figueroa La tira y Mateo Busca compañía Mateo La entrega Por lo bajo Y al círculo central Para Barrio Nuevo Barrio Nuevo La entrega Ahora para Mateo Figueroa Que se le Iba la pelota Pero Herrera La recuperaba Bien en el centro Quiere Gonzalo Se lo terminó Perdiendo Se lo terminó Perdiendo Excursionistas En el segundo Palo Vos que sentís La camiseta De excursion Que amás a excursionistas Metete en el área Con el corazón A ver si en esta Lo llevamos Bien en el centro Voyando La tiene que sacar Italiano La pelota le queda Ahora a Mateo Figueroa Bien en el centro La saca Pizarro Al arco Al arquero El rebote El rebote Este atiende Sacar Italiano La sacó Ancho Berri En el rebote No pudo Recupera Vega Sabes Se quiere perfilar Para la izquierda Va Villagra La termina Perdiendo Con Mantobani Y hace falta Villagra Y hace falta Villagra 50 minutos Tiempo cumplido Va a pedir la pelota Meneses Se va a terminar Se va a terminar el partido Da la orden Meneses Se terminó El Calvario Ha finalizado el partido Se terminó Este encuentro Que no tuvo Nada por un lado Nada por el otro Fue puro dolor de ojos Para decirlo de alguna manera Este partido Entre excursionistas Y esportivo italiano 0 por 0 No se han sacado diferencia Ni en el resultado Ni en el juego Música Música Gracias por ver el video.